En este vídeo te vamos a enseñar cómo desactivar los botones o las teclas de navegación en tu teléfono así que te vamos a enseñar paso a paso para que así pueda desactivarlo totalmente fácil y para ello lo puedas usar a través de gestos en tu teléfono lo primero que vamos a hacer es ingresar a los ajustes del teléfono una vez dentro de los ajustes para ello vamos a ir donde dice personalización una vez dentro de acá para ello seleccionamos teclas de navegación y por último vamos a ir a lo que sería seleccionar gestos en la parte de acá donde dice gestos solamente haces clic una vez seleccionado nos va a salir esta parte de acá para configurarlo una vez hecho esto para ello vamos a salir de acá y como ustedes también se nos han desactivado los botones o las teclas de navegación en tu teléfono entonces para ello solamente vas a usarlo mediante gestos solamente mueves la pantalla o lo que sería seleccionas con el dedo y así estarías activando lo que serían los gestos en la pantalla de tu teléfono espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse está listo y este vídeo por example tengo Gracias.